El deseo que quiero manifestar para con usted que haya un gran éxito en todo su trabajo y el servicio que presta a toda la ciudadanía. Y haciendo un poquito la reflexión del evangelio que escuchamos ahorita, a veces pensamos que predicar el evangelio, hablar de la buena nueva, solamente lo hacen los padres y ellos. Pero le toca a todas las personas desde el medio que les corresponde, los medios de comunicación, desde su trabajo, ¿verdad? Los ciudadanos van a dejarse desde su hogar con su familia. Y genera a sus diputados lo mejor ubicado posible. Y eso es digno de rescatarte. Y la segunda, también felicitarte por tu familia, que por aquí la vi. Por acá está Cristian, tu mamá por ahí creo que también la vi. Felicidades Sergio, tu familia siempre ha estado apoyándote y eso habla muy bien. Y por último también felicitarte por el gran equipo de colaboradores que tiene. En esta casa se está viendo el calor humano. No sé si sea porque traigo tacos, pero de siempre el calor humano. Felicidades Sergio, enhorabuena. Y de verdad, de todo corazón, te deseo el mejor de los éxitos. Cuenta con el Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional de Miracuato para todo lo que se tenga que desarrollar. Muchas gracias, buenas noches. De nada, quiero felicitar y dar las gracias a mis compañeros diputados, a Juan Sofín, a Ina Padilla, a Oscar Arroyo, a mis plentes, a la Margarita Rosa Aguilar, Presidente del Partido, muchas gracias. a Uquita Godoy en representación del Presidente, muchas gracias. Gracias, Javier Chico, Presidente de esta Casa de Gestión del Arte que le ofrecemos a los ciudadanos. Yo le he dicho que el pasado 1 de julio, donde ganamos ampliamente, de manera convencida y contundente, y decíamos hace rato que estaba en Peguna, los que ganamos el 1 de julio tenemos un gran compromiso con los ciudadanos. Yo he querido darle una dinámica diferente y puse mi palabra de por medio. Quiero decirles que a partir de hoy que se inaugura esta casa, en dos semanas, justamente, prácticamente, como quien dice, volveremos a andar en campaña en términos de porción. Es decir, yo puse mi palabra de por medio de que iba a regresar nuevamente a las colonias y a las comunidades. Y allí estaremos justamente el día sábado 20 de julio, abarcamos un camino de lleno para posicionar nuevamente a Acción Nacional y lo más importante es que vamos a estar muy cerca de la gente.